La Alcaldía de Medellín impulsó el proyecto formación a conductores de servicio de transporte de pasajeros en temas relacionados con servicio al cliente y atención a turistas, que a la fecha ha formado y certificado a 513 personas. Dirigido a conductores de taxi y de servicios especiales adscritos a empresas de transporte individual y de servicios especiales del municipio, este proyecto involucró a Sergio Galvez, quien gracias a este apoyo creó Taxi Innovación. Buenos días, disculpe. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Está amable. Me regala un tintico. Con gusto. Ya se lo traigo. Oscurito, por favor, sin azúcar. Muchísimas gracias. Con gusto. Feliz día. Igualmente. ¿Perdón? 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 Vale. ? Hemos sacado unos diseños de ponchos, tenemos ponchos artesanales, tenemos ponchos en caballos, hemos sacado muleras, sacamos ponchos para niños, estamos diseñando unos muy buenos, con hojas de flores, tenemos la heliconia, queremos inspirarnos que el poncho hable de nosotros como paisas. Dígame, ¿qué le interesa que le mande? Sí, señor, al mismo costo. Solamente el artesanal variaría como 2.500 pesos por cada unidad. Sí, sí, señor. Pero ese datico completo no se lo tengo, tendría que ir a la oficina. Sí, señor. Envienten al datico en la oficina, yo le marco y le doy todo completo. Bueno, señor, que pase muy bien, feliz día. Hasta luego. Un, dos, nueve, nos faltan tres, van a ingresar en este sitio. Conchito, buenos días. Alrededor de las dos y quince. ¿Qué más, Sergio? Buenas cosas. Bien o no, qué bueno verte por aquí, hombre. Muchas gracias. Ve, yo una vez te vi, incluso utilicé tu servicio en Bello. Sí, señor. Me pareció muy interesante lo que haces. Porque además del servicio como tal que uno necesita del taxi, pues movilizarse, ofreces el tema turismo. Y tu taxi, y lo que vos haces, es un medio de comunicación, ¿cierto? Sí, señor. Nosotros aquí tenemos una propuesta muy interesante. Cuéntame un poquito de ella. Que es el Tour Telemedellín, ¿cierto? Sí, señor. El Tour Telemedellín es una experiencia que es única en Latinoamérica. O sea, esto que se vive de la magia de la televisión en Telemedellín, no lo vas a encontrar en ningún otro canal de todo este hemisferio. El otro referente, digamos, CNN, a baja escala, nosotros traemos esa experiencia de mostrarle a la gente cómo hacemos televisión. Sí, señor. Entonces, como yo sé que vos ofreces el tema de turismo, te quiero invitar, hombre, a que le contestas a la gente lo que tenemos acá. Que además del Tour, tenemos un parque público. ¿Vos de pronto has visto que cuando la gente pasa por acá cree que es hasta la puerta? Y de ahí para allá entra la gente que trabaja en Telemedellín y resulta que no. O sea, que toda la gente que tenemos acá es gente que trabaja en Telemedellín o hacen parte de lo que me está sobreviendo el Tour. No, pues vos vas a ver de pronto a compañeros tomándose un tinto en el algo, pues, lo normal que ocurre en toda compañía. Sí, señor. Pero, ¿cómo ves? Tenemos visitantes. Durante todo el año nosotros salimos de martes a domingo, de 12 del día, 6 de la tarde. Entonces, mira que, por ejemplo, hoy tenemos un grupo de adultos mayores. Ellos se programan con tiempo, nos hacen la reserva y viene el grupo y hace el recorrido. Grandioso. Es una oportunidad muy buena ya que el taxi es un medio de comunicación. Y más el tuyo, pues. Taxi Innovación en estos momentos sería muy grandioso articular el Tour Telemedellín con el proyecto de Taxi Innovación. ¿Y cómo crees que sea posible que podamos unir fuerzas para que vos desde el taxi hables del Tour para que la gente conozca esas perillas? En muchas de las ocasiones la gente nos pregunta, como taxistas, ¿qué pueden hacer en la ciudad? Esta es una gran oportunidad, porque hay muchos sitios que incluso los citadinos no tienen conocimiento que existen. Sin embargo, hay que coger esta forma y no esperan a que nos pregunten si tienes algún material que podamos estar con él de la mano para decirle a la gente, conozcas un poco más de la ciudad en que vivimos. Con la información que te vamos a entregar en nuestro brochure, entonces tú le compartas esa información. Es muy atrequible. Y el Tour, ¿qué tiempo de recorrido aproximadamente tenemos con él? Ah, tiene un recorrido de 70 minutos, es un recorrido de 70 minutos por el bloque de producción del canal. Camilo, muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Dios lo bendiga. Que te vaya muy bien, hombre. Muchas gracias por usted. Que te vaya bien, hombre. ¿Quién soy yo? Taxi Innovación, Sergio Galvez. Tengo 39 años, soy casado, tengo dos hijos. Me he dedicado a crear una oficina móvil desde un taxi. Proyecto tan innovador donde podemos hablar de una mejor ciudad. Donde queremos mostrarle a la gente que Taxi Innovación puede cambiar muchas cosas. Para taxistas, para la gente, una sociedad de bien. Si ustedes gustan conocer de él, vénganse, los muestro. Aquí vamos. Este es mi taxi. Este es su taxi a su oficina. Esa es mi oficina móvil. Vuelvelo a señalar, por favor. Esa es mi oficina móvil. La cual nace después de un gran proceso de trabajar en turismo. Conozco el país durante muchos, pero muchos años. Fueron ocho años recorriendo lo de él. Historia y cultura. Y en Taxi Innovación nace la idea de decirle a la gente, hablemos mejor de nuestra ciudad. Y se crea la mejor oficina móvil. La gente cree, normalmente y es verdad, que una oficina son cuatro paredes, ¿cierto? Pero para usted su carro, su oficina también. Esto es una gran oportunidad. Todos los días nos aborda público. El cual se enamora cada día más de este proyecto. Técnico laboral en movilización individual de pasajeros. ¿Qué es? Ese es un servicio que a través de Finalco Antioquía, Fenicia y la Alcaldía de Medellín se logró como formación a conductores. Tanto de taxis como de servicios especiales. Estos son formaciones donde se logra capacitar el mantenimiento, el alistamiento. El tema de inglés que es muy importante. Que los conductores de la ciudad manejemos el segundo idioma. Turismo. Un turismo histórico, cultural. Entre otros. Fuimos 256 aproximadamente que nos graduamos. Y la idea de toda esta iniciativa de la formación de conductores es lograr juntar todos estos buenos conductores que andan comunidades móviles en una gran empresa que nació en medio de ese proyecto, de ese técnico laboral. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido a Taxi Innovación. Hola, Sergio, ¿qué más? ¿Qué has hecho? A ver, ¿cómo vas? Le quedó abierta una puerta, la pueden revisar, por favor. Ah, bueno, espérame, yo voy. ¿Ahora sí? Sí, señora, le quedó muy bien. ¿Cómo vas, Sergio? Bien, gracias a Dios. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Trabajando muy bien. Súper contenta que me recoja usted. Muchas gracias. Usted sabe que este servicio me encanta. Muchas gracias. ¿Me llevas a Monterrey, por favor? Con mucho gusto. Muchas gracias. Contame, ¿cómo vas? Excelente, muy motivado. ¿Cómo me le fue con los ponchos? Súper bien, gracias a Dios. No, esos ponchos todos quedaron encantados. Entonces, me preguntaban, ¿cómo allí, dónde sacaste eso? Yo, no, imagínate que estaba como un nuevo servicio de taxis. Entonces, mi hija le dice, es que los taxis campesinos, oiga, ya viene matada con eso. Qué lindo escuchar eso de los niños. Ella, mami, viene el taxis campesino. Y yo, no, 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 ahí viene el taxis campesino. Adicional, que yo les contaba que es muy rico cuando tú encuentras un servicio muy ameno. Pues, un servicio como en el que te saludan bien, en el que te sentís cómoda, te sentís segura. Entonces, eso me parece como espectacular y se los expresé a ellas. No, y con los ponchos felices. Muchísimas gracias. Quedamos súper contentas. Encantado de escuchar esas palabras. Y realmente, pues, que la gente se sienta así, eso lo hace uno muy feliz. Ay, total. Yo soy súper, pues, no, ya cualquier cosa. Sergio, 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 por aquí, Sergio, por allá. Muchas gracias. Es la realidad de que tenemos, ya tenemos clientes en escala. Porque si la niña dice que él está así campesino, eso es una cliente futura. Así es, así es. Lo más importante es que lo reconozcan, que sepan que, digamos, que brindar un buen servicio para los clientes. Y no es solamente que tú te montes al taxi y te lleven al destino. No, en realidad es que te hagan sentir muy cómodo, muy seguro, que te atiendan bien. Guau, ¿en qué me están recogiendo? ¿Qué es esto tan, tan novedoso? Sí, en realidad, mi hija lo primero que fue, ay, mami, mira, un taxi campesino. Y entonces yo miraba, yo decía, estos ponchos. No, y sabes que me llamó mucho como la, como muy peculiar los servicios que ofrecen. O sea, es un servicio muy completo. Entonces yo decía, como, qué chévere que eso lo encontremos acá en la ciudad, ¿cierto? Qué chévere que, digamos, que en algunos taxistas que hemos tenido de pronto otro tipo de experiencias encontremos que en realidad le están dando un valor agregado a estos servicios que son tan importantes. No, está espectacular. Y yo decía, pues, un valor agregado, impresionante, porque un taxista, digamos, que no te ofrece, pues, como, digamos, que estos servicios. Y entonces yo me veo acá como innovación y atención personalizada. Pues, acá me están brindando cosas totalmente diferentes, demasiado bonito, adicionar los paquetes de turismo, pues, como que también nos ofrecen, pues, en realidad, un servicio muy completo. Lo hace sentir a uno muy, muy querido, digámoslo así, súper completo. ¿Y hay confianza en todos los servicios? Hay confianza en todos los servicios, sí, porque, digamos, que uno sí puede llegar como a dudar, ¿cierto? Pero definitivamente, digamos, que va más allá, inclusive, cuando tú vuelves y pides el servicio, ya sabes que te sientes seguro, porque en realidad hiciste su labor bien, ¿cierto? El trabajo bien. Entonces yo creo que eso es espectacular, es que mira, pues, con solo verlo, como que... Y primeramente, agradecemos a todas las personas que nos dan ese voto de confianza. No es sencillo sentarse en esta banca a superar tantos paradigmas que la sociedad tiene respecto a esta linda labor. Y primeramente, Dios y ustedes, los usuarios, la propuesta y la iniciativa está dada, con que los usuarios nos adopten, este proyecto tiene vida propia. Sergio, decime la cuenta, ¿por qué? Sí, señora, 653, 592. Listo. ¿Y cuánto es? 6.500. Listo. Sergio, ya te lo envío, listo, el comprobante. Mil gracias, que estés bien. Muchísimas gracias, ya me llegó el mensaje. Listo, hasta luego. Muchísimas gracias, feliz tarde, yo la bendiga. Chao, Sergio, que te quieras. Gracias por contar con Taxi Innovación. Acá cuando la gente se monta cargada, enojada y encuentra un taxista con paciencia, con tacto, con discernimiento, lo lleva a uno a hacer grandes reflexiones. Porque es verdad, la gente vive en una sociedad de estrés, y ya hoy por hoy, pues poco entiende un humano la situación del otro. El trabajo del día a día de Taxi Innovación le ha apostado a un trabajo de campo, donde toda aquella persona que nos coloque la mano encuentre una seguridad, una tranquilidad y una calidad de servicio inigualable. Ya dentro del equipo de trabajo, cuando logramos captar esa atención de los usuarios, que les estamos ofreciendo servicios por agenda, todos estos servicios que salen por agenda, trato de compartirlo con los muchachos que están en el equipo. Para así mostrarles a ellos qué tan importante es hacer bien las cosas, a la gente le gusta. Entonces cuando la gente va encontrando la seguridad, ese confort, ese ser, somos iguales por fuera, pero inigualables por dentro. Ese es el enfoque de Taxi Innovación. La gente lo inspira a uno a seguir luchando, ya que en estos taxis el día a día son felicitaciones. Es la gente haciéndole a uno más preguntas, qué más les gustaría. Esto es una oficina móvil donde aparte de la temática con la que enamoramos a la gente, pueden encontrar tiquetes aéreos, paquetes turísticos, logística en transporte, compra y venta de vehículos, entre otros. Entonces la idea es, de conductores, pasar a asesores externos comercialmente. Una de las propuestas de Taxi Innovación es esta intersección. Si este taxista me dio la oportunidad de ingresar a la vía, porque hay conyotura, él se quedó detrás de mí y me coloca en la mano, por cultura, esa carrera la debemos dejar de pasar para él. Yo creo que es compartir, para que ese egoísmo vaya convirtiendo nuevamente la competencia no tan fuerte. Así el otro no se dé cuenta, algún día se va a dar cuenta que se volvió cultural en los taxistas esa medida. Cuando vamos de afán en estos tacos, también saber, como decirle al usuario, un poco de calma. Respiremos más profundo, hablemos más pausado. Y disfrutemos más del camino. Este es mi portafolio de servicios, Taxi Innovación, en el cual usted se monta mi carro, y encontrás paquetes turísticos, circuitos turísticos en la ciudad, encontrar logística en transporte, te puedes bajar comprando un vehículo, o por qué no decirme, ve, tengo una propiedad para la venta, y yo trabajar sobre esa venta. Hay ocasiones donde el día se torna difícil en cuestión de carreras. Y si yo veo la oportunidad de abrir mi maleta, para mí no es vergüenza colocar mi portafolio a un lado, sacar un poncho y que la gente lo vea. A mí me encanta lucir un poncho con orgullo. Y muchas veces lo tercio de una manera donde se vea espectacular. La gente se sube al carro, y en el carro ve ponchos, sombreros, café. Encuentra de todo. Y si realmente me hacen preguntas, así yo no tenga ahí la solución, si me deja un número, yo voy a coger y le voy a decir, le consigo algo de solución. Esto es un recurso laboral. ¿Usted con eso ayuda a otros? ¿Se ayuda a usted? En estos momentos nos sufructuamos del mismo trabajo, el telar, la estampación, la elaboración del poncho, los talleres pilotos con los cuales se genera el mismo. Hay empresas o talabarterías que lo han conocido y ya lo comercializan. Una de las ventajas de Taxi Innovación, no tienes que ir a ningún lado. Nosotros te acercamos las oportunidades. Aquí hay de todo, hasta vestidos de baño veo yo. Una gran oportunidad. Lucir un poncho, lucir un surriago, colocarse un sombrero con orgullo. ¿Qué tanto se mueven esos productos dentro de su taxi, su oficina, su oportunidad? Yo diariamente mínimo dos, tres, cinco ponchos. O hay días que vendo docenas. El café, exitoso. La gente si no se enamora del poncho, del sombrero cotidiano, encuentra sombreros con arcos. Hay muchas opciones para dama, para niño, para adulto. ¿Hay un artista al que usted le encomienda este trabajo? ¿También se está beneficiando a otra persona? Este artista es un potencial. Taxi Innovación se lo encontró por casualidad. ¿Uno llega a su carro y se encuentra si se va a subir estos elementos? Sí, señora. Unos hermosos elementos. Netamente cotidianos. Paisas hasta mal no poder. Ilustrados con arte. ¿Qué queremos con ello? Que no sea una falencia ni una excusa para decir no, usamos un poncho. Lo que queremos es que la gente, así como algún día los ancestros dejaron este legado tan hermoso. Nosotros seamos las personas que rescatemos todo esto tan bonito que se llama Antioquia. ¿Y café también es una oportunidad de negocio por lo que veo? Es una gran oportunidad porque a la gente se le muestra así hermoso. Acá que hay una tacita para un detallito adentro tiene café, pero este café tiene algo muy especial. Es un café que lo tenemos en esta hermosa presentación. tres cubitos cada uno es un tinto ya con panela. Es fácil, rico y es elaborado, es sembradito en amagada de acá de la tierra. Entonces, esto nos habla de economía sostenible. panela con re, cerdo, chicharrón, carremolida, posta. A mí me das con carnitas molidas, poquitos, sopitos, lavandela. ¿Qué sean dos iguales? Listo, carnitas molidas. ¿Con sopitas de? Sopitas de guineo. ¿Sopitas de guineo? Sí. Dos sopitas de guineo. Te agradezco. ¿Debo en el almuerzo, Moncho? Gracias. Muy bueno. Aquí, sí. Yo he almorzado aquí varias veces. Ah, bueno. Primeramente, ¿cómo ha estado tu día hoy? Excelente. A mí siempre me va bien porque yo salgo con mucha actitud. Gracias a Dios. Salgo con mucha actitud y con ganas de servirle a la gente, que es un servicio bonito, que la gente quede contenta. ¿Y estás motivado? Sí, súper motivado. Esto es lo que está haciendo es un proyecto muy bonito. Y ojalá a este no se le dé para que se cambiemos la cara a este gremio. Muchas gracias. Ah, muy bien, muy bien. Yo me siento bien, pues, este proyecto que usted me planteó todo esto y a la familia. Adiós, gracias. Eso es un parte muy bonito. Su trayectoria, su experiencia sumada a este gran esfuerzo es lo que a uno lo llena para que los resultados lo animen a seguir pensando cómo vamos a seguir proyectando que mediante el gremio del taxista encontremos cómo cambiar el pensamiento de la sociedad. ¿Qué significa? de pronto un futuro mejor y ir difundiendo a los otros compañeros para que ellos vayan también creyendo en esta innovación para que vayan como te digo yo cambiando la actitud porque tenemos un mal asalto. El tema con Juan hay que llevarlo al taller. ¿Qué más os quitar? ¿Qué más está don Dios quitar? ¿Qué es? Tranquilo, ¿cómo va? Bienvenido, le presento a don Ramón. Parte del equipo. Aquí le presento la antigüedad de estas innovaciones. Con eso fue que empezamos a hacer los primeros sistes y aquí seguimos jugando. Con Oscar es uno de los pioneros en todo este proyecto. Uno ve como ese empuje, como esas ganas de sacar ese proyecto adelante de esta innovación y sí prestar un buen servicio, llevar las carreras donde al sitio adecuado, donde ellos si algo se le queda en el espacio uno devolverlo. ¿Le ha cambiado usted como el trabajo y todo? Sí, está muy bueno el proyecto. Ah, mira, aquí tenemos lo que son los ponchos de las flores, los sombreros. Tenemos que el carro pues se encuentra en perfecto estado, al menos saciado, que la gente se sienta cómoda. Los sombreros. Los sombreros, la gente les gusta mucho, pero les gustan más los ponchos. Y esto es una idea para cambiar como el pensamiento de la gente. Y una oportunidad de negocio para usted. Si no hace una carrera, es del poncho. O vende el poncho y hace la carrera al mismo tiempo. ¿Alguna cosa se hace? Sí. Realmente se siente un gran agradecimiento cuando de los recursos públicos la alcaldía de Medellín toma esta iniciativa de apoyar a los taxistas. y nace de esto una gran oportunidad a través de la formación con Fenalco, Antioquia y Fenicia, agradecido eternamente a la alcaldía de Medellín. Buenas tardes, don Gustavo. ¿Qué más pues? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más pues, don Gustavo? Por acá le traigo unos productos muy buenos. ¿Cómo va, don Walter? Ah, bien, hermano. Sí, bien, gracias a Dios. Sí, bien, gracias a Dios. Sí, bien, pero está bien. Ah, bueno, señor. Por acá le traigo unos ponchitos nuevos. Ah, bueno. De esos que a usted le gustan, de los bonitos. Mirá, qué belleza, hombre, don Gustavo. Estas hermosuras. Para la feria. Para la feria y para todos los días. Sí, a ver. Mirá, qué belleza. A exhibirlos acá en la talabartería. Hola, ¿qué tal se ven? Me gusta, pues. ¿Está bien hermoso? ¿Para dejar unas dos, tres, doce, no? ¿Cuántas? Vamos a ver. Escoja bastante. A usted le gusta variadito. Vamos, yo, vamos para arriba con esos ponchos elegantes que tiene él. Y están ahora en moda, los de gallo, los de la naturaleza, los de caballo. Veá, vamos al pelo. Vamos allá. Sí. Vamos súper bien. ¿Cómo se conocieron para entablar el negocio y todo? A ver, la forma de el caso y toda. Le llego aquí a ofrecer y nos cumple. Veá, todos ensayemos con él y veá, vamos súper bien. Entonces, es bueno porque como que se ayuda adultuamente. Él allá vende los productos. Él nos vende los productos desde el otro hotel y veá, y vamos así, veá. Vamos resolviendo las cosas y ya va. Todos vamos bien así. En total, ocho docenitas. ¿Ocho docenitas? Listo. El lunes dio mediante por tardar once de la mañana los telemáticos. Sergio está abierto a la posibilidad de que las empresas vean en su iniciativa una oportunidad de sumarse a un proyecto basado en convenios comisionables que está haciendo florecer expectativas y oportunidades de mejora en la calidad de vida de sus participantes. ¡Gracias!